Eguno angustioi, pues como ha dicho Miquel, hoy nos presentamos los candidatos y candidatas del Partido Socialista por Vizcaya. Y yo tengo el honor de hacerlo para el Senado. Quiero agradecer en primer lugar el apoyo y la confianza que han depositado en mí mis compañeros. Voy a trabajar denodadamente para estar a la altura. Estas elecciones del 20 de diciembre son importantes en muchos sentidos, pero a mí me toca explicar la reforma sustantiva que traemos para el Senado. Elijo explicarla hoy. Me presento con ilusión y con ganas, porque estamos convencidos los socialistas de que esta va a ser una legislatura de grandes reformas, de grandes cambios. Y por eso nos presentamos con ilusión. Durante 35 años el sistema de las comunidades autónomas ha funcionado incluso mejor de lo que se pensó en un principio. Este sistema es el que más libertad ha proporcionado a los ciudadanos y ciudadanas de los territorios y el que más progreso ha traído a las comunidades autónomas. Pero el Senado siempre ha sido una especie de quiere y no puede. Una propuesta que se ha venido desarrollando a medias. Aunque el artículo 69 de la Constitución afirma que el Senado es la Cámara de Representación Territorial, lo cierto es que siempre ha venido trabajando como una Cámara de Segunda Lectura. Y es hora de que el Senado sea realmente una Cámara Territorial adulta. Los socialistas proponemos la reforma federal para reforzar la lealtad y unidad federal entre territorios y entre personas, pero también para reconocer la mayoría de edad a los territorios. Bada ordua senatua, lurralde gambara el dubat y satekoa. Socialistoc escachen dugu el reforma federal. Lealtasuna eta lurralde se imperchonen batasun federal aindartzeko. Baina era berean lurraldei, bereadín nagusitasuna, aitortzeko. Después de 35 años, como les digo, es necesario reconocer a los territorios su mayoría de edad. Por eso los socialistas planteamos que el Senado sea una Cámara de los Territorios. Pero no solo una Cámara de Representación de los Territorios. El Senado debe poder decidir sobre las políticas que afectan a los territorios. Senatua lurraldeen gambara bat izan dadilla. Baina hori izateko, es da naikoa lurraldeen ordescaritza soil biurtzea. Lurraldei dagoskien politiken inguruan, erabaki hartzeko gaitasuna izan behar du. Deben colaborar, pero para colaborar los territorios deben participar en las decisiones comunes. Esa es la reforma esencial que planteamos en el Senado. En la actualidad, cada gobierno de un territorio se ocupa y decide lo correspondiente exclusivamente a su territorio. Y más tarde es el Congreso de los Diputados y es el Gobierno quien decide. El Senado, como les digo, es una Cámara de segunda lectura. Nosotros queremos que los criterios generales, las normas básicas que afectan al ámbito común de las competencias de los territorios, sean aprobados necesariamente por la Cámara que los representa, es decir, por el Senado. Hacer efectivo el deber de colaboración y lealtad, dando a la representación del Senado su capacidad para tomar la decisión. Y por eso yo me presento como representante vasca al Senado, como representante vizcaína al Senado para reformarlo. Pero para que la voz de la sociedad vasca y de la sociedad vizcaína tenga su lugar y su influencia en esta reforma. Ni senatua de reformatseko euskal autagai gisa aurkesten naiz. Euskal gisartearen, vizcai gisartearen aotxak, el reforma honetan, beretokía eta eragiña izan de san. El día 20 de diciembre se abre una oportunidad de cambio y de progreso. La sociedad española, la sociedad vasca mayoritariamente, nos están pidiendo renovar el pacto constitucional, modernizar las instituciones y reforzar los derechos y libertades de las personas. El autogobierno no es ninguna concesión, no es una forma de trocear la voluntad popular colectiva común de los españoles. El autogobierno federal es la forma de colaborar, de unir voluntades, es la ocasión para hacer un nuevo pacto entre personas y entre territorios que refuerce el proyecto común. Los socialistas queremos un autogobierno fuerte en una federación fuerte. Queremos que los territorios, el pacto entre territorios sea un eje fundamental de esa unidad y cohesión. Toda sociedad moderna y libre tiene en su seno tensiones, intereses y diferentes visiones del proyecto de futuro. Ese no es el problema. El problema sería no tener cauces para resolverlos. Queremos crear esos cauces. Estos días el nacionalismo catalán está rompiendo todo acuerdo y todo pacto, renunciando a la legalidad y forzando una ruptura absurda, innecesaria, ineficaz. Los socialistas no queremos romper. Queremos renovar los pactos, modernizarlos, mejorar la democracia, ampliar las libertades y derechos y luchar contra la desigualdad. España necesita una reforma. Nuestra Constitución necesita una reforma. Los territorios necesitan reforma. Una mayor presencia en las decisiones comunes. Y esta va a ser la oferta del Partido Socialista. Se puede construir un nuevo acuerdo. Me presento en nombre de mis compañeros y compañeras socialistas vizcaínos para que Euskadi y Vizcaya tenga su voz en el nuevo Senado reformado. Me presento para que los representantes vascos y vizcaínos en el Senado puedan decidir sobre las políticas de los territorios, para que los representantes de Euskadi puedan colaborar en lealtad con los otros territorios en la construcción de un proyecto común. Se puede. Hay mucha voluntad para poder hacerlo. Ya es hora de reformas, es hora de renovación. Se puede porque es la solución a muchos problemas. Pero hay una voluntad, una mano que de forma implacable evita el comienzo de esas reformas institucionales y ese cambio. Y es la mano de Mariano Rajoy. A esa mano de Mariano Rajoy le oponemos otra. Otra que es capaz de abrirse a otras propuestas y acomodarlas, acordarlas, armonizarlas. Pedro Sánchez es el que puede liderar todas estas reformas institucionales. Por lo tanto, nos queda la opción. O continuismo o reforma. O resignación o cambio. Nosotros apostamos por el futuro. Apostamos por el cambio. Yo, en el Senado, apostaré por el cambio. E iré y vendré. Traeré y llevaré. Y, por lo tanto, en esta apuesta pido a los hombres y mujeres de Vizcaya que me acompañen y me presten su confianza. Nada más y muchas gracias. Bueno, de uno, usted hoy, efectivamente hoy nos presentamos los candidatos y candidatas del Partido Socialista por Vizcaya, al Congreso y al Senado, para las elecciones del 20 de diciembre. Isabel Celá, nuestra candidata al Senado, ha hablado precisamente de la reforma de esa Cámara que plantea el Partido Socialista. Y es que yo creo que ya es hora de hablar sin miedos sobre la representación de los territorios, sobre la responsabilidad y la colaboración, pero sobre todo sobre la participación de los territorios en las decisiones comunes, es algo que ahora no existe. Hablamos de cómo debemos dejar atrás el tiempo en el que los territorios nos hemos dado la espalda unos a otros para abrir el tiempo de sumar y de definir conjuntamente los objetivos y los proyectos compartidos. Y es que eso, en el fondo, es el modelo federal que defendemos los socialistas, un modelo de suma, de respeto a la diversidad y de colaboración entre las partes. Pero bueno, yo quería hablarles de la necesidad que tenemos de poner en marcha un cambio más profundo, un cambio global, unas reformas que vayan a la raíz de lo que nos está pasando en este tiempo. Porque hay momentos en los que las sociedades necesitan hacer un alto en el camino, hacer una reflexión de todo, como decía el socialista Delors, para construir un nuevo comienzo. Cuando hay una crisis que lo cruza todo, la economía y la política, las instituciones y los valores, cuando los viejos pactos parecen caer, cuando las convicciones que dan sentido a la vida de las personas se tambalean y todo es incertidumbre, es necesario plantear un nuevo pacto ciudadano que dé esperanza y certidumbre en el futuro. Y es que vivimos una crisis social profunda, una crisis que se ha producido cuando una parte muy numerosa de la sociedad tiene la sensación de que, a pesar de haber cumplido su compromiso, a pesar de cumplir su parte del contrato, esa que le pedía esfuerzo en la formación, en el trabajo, en sus obligaciones fiscales, a cambio de que las instituciones le garantizaran seguridad vital y un futuro decente, ha quebrado. Ha quebrado este pacto la derecha con sus políticas. Y, por ejemplo, hoy tenemos la generación de jóvenes con la mejor formación de toda nuestra historia, pero a la vez la generación joven con menos opciones sociales y personales. La inmensa mayoría de ellos tienen que elegir entre el desempleo o el exilio económico o el tener que aceptar unas condiciones laborales cercanas a la explotación. De hecho, miles de estos jóvenes resignados, defraudados, han tenido que abandonar Euskadi y España para buscar un futuro mejor en otro país. Hoy, también las personas mayores de 45 años viven con la angustia de que, si pierden el empleo, además de tener la menor cobertura social que se ha tenido nunca, posiblemente nunca vuelvan a poder reengarcharse al mercado laboral. Las personas mayores tienen miedo de no saber si van a seguir teniendo garantizada su pensión. Las mujeres han visto cómo, en estos cuatro años, la brecha de desigualdad ha crecido de manera insoportable. Las clases populares, que han vivido décadas de esperanza, de ver que, con el esfuerzo familiar, los hijos podían tener un mejor nivel de vida, ven ahora que les es imposible prosperar. Hoy, con la reforma laboral del PP, el puesto de trabajo no es ya garantía de una vida digna. Los nuevos puestos de trabajo que se están creando no están consiguiendo trabajadores con futuro, sino personas sumidas en la pobreza. Y la corrupción se ha hecho naturaleza en algunos partidos políticos, rompiendo toda lealtad entre la ciudadanía y la política. Es decir, la desigualdad es cada día más grande. Hemos vivido en España y en Euskadi décadas de progreso. Treinta años en los que la lucha contra la desigualdad ha tenido una enorme victoria. Nunca en nuestra historia habíamos avanzado tanto. Nunca habíamos logrado que tantas personas humildes lograran progresar. Pero llevamos cuatro años negros en los que España, como decía Miquel, ha conseguido ser el país europeo en el que más ha aumentado la desigualdad. Una desigualdad que ha sido construida sobre el reparto injusto de los salarios. Porque hemos visto cómo ha aumentado la diferencia entre los salarios más altos y los más bajos. Una desigualdad ampliada por los recortes de los servicios públicos. Una desigualdad que se hacía fuerte mientras se recortaban los derechos y las libertades de los ciudadanos y ciudadanas. Por todo esto, estas no son unas elecciones cualquiera, sino que son la oportunidad para plantear un nuevo pacto ciudadano que recupere lo perdido y que nos ponga en disposición de seguir avanzando en el progreso colectivo, en la igualdad y en la consolidación de derechos y libertades. Y esto es lo que hace que yo, como todos mis compañeros y compañeras, nos presentemos a estas elecciones para colaborar en la construcción de un nuevo futuro. Para participar en la construcción de una sociedad unida que busca repartir esfuerzos pero también beneficios. 125 나오ques. 628. 5iku 107. Esta es la agenda que se ha consortia en la estructura en la sociedad del deporte del gobierno, en la Constitución de la emotion y la economía de la democracia en la democracia. 475. ENCRE, una opción de un lado que se ha comprobado en laариza de la democracia y la democracia en la democracia en la democracia. En la democracia en la democracia es la democracia de la democracia. La democracia, la democracia, la democracia y la democracia en la democracia. La democracia es la democracia en la democracia. Bueno, cuando comience la campaña, los socialistas concretaremos más nuestro programa electoral, pero yo les quería hoy adelantar y resumir cuáles son nuestros grandes objetivos. El primero, planteamos una visión muy diferente de la economía. Defendemos que la economía es un bien público que debe servir al progreso colectivo y no al enriquecimiento de unos pocos. Queremos un crecimiento económico basado en el valor añadido, en la innovación y el desarrollo, en una reindustrialización de nuestro país y no en la bajada de los salarios y en el recorte de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Queremos un crecimiento económico que reparta sus beneficios y que no se acumulen en unas pocas manos, en las de siempre, como está sucediendo ahora. Planteamos también que las instituciones públicas tengan la obligación de garantizar la seguridad vital de todas las personas. En las situaciones de penuria en las que las personas no son responsables de su situación, como las grandes crisis económicas, las instituciones públicas deben garantizar una vida mínimamente digna. Y eso se traduce en hacer de la educación la clave de bóveda sobre la que pivotar el cambio profundo en nuestro país. En ampliar la educación obligatoria, gratuita, de 0 a 18 años. En recuperar las becas esquilmadas por el Partido Popular para que todo el mundo tenga una oportunidad de acceder a estudios superiores. En prestigiar la formación profesional y en aumentar las plazas para que nuestros jóvenes puedan tener una mejor formación y capacitación laboral. En dar una oportunidad de formación a todos aquellos que hoy ni tienen estudios ni tienen trabajo con un plan de choque por el que 700.000 de estas personas puedan conseguir la titulación necesaria para continuar su formación. Significa también recuperar la universalidad del sistema de salud quebrada por los recortes y las privatizaciones del Partido Popular. Significa garantizar y dignificar las pensiones públicas y no incentivar con el dinero público los planes de pensiones privados a los que solo pueden acceder los que más recursos tienen. Significa también erradicar la pobreza que existe en este país y especialmente la pobreza infantil y que haya, como proponemos los socialistas, un ingreso mínimo vital para aquellas familias sin recursos que viven en la pobreza. Y significa hacer una reforma fiscal para que pague más quien más tiene y para combatir con toda decisión el fraude, la evasión y la ilusión fiscal para obtener recursos suficientes con los que sostener los servicios públicos y las políticas sociales. Proponemos también un pacto entre ciudadanos y entre territorios porque defendemos sociedades abiertas, plurales, diversas, en las que nadie nos puede imponer ni su identidad, ni su religión, ni su modelo de familia, ni su ideología. Queremos un Estado que sea el garante de la libertad individual para poder elegir cada uno de nosotros y de nosotras nuestro propio modelo de vida. Proponemos una política limpia, en unas instituciones limpias, abiertas, participativas, que prevengan, combatan y castiguen con toda contundencia la corrupción. Ayer los candidatos y candidatas socialistas firmamos un compromiso ético que ningún otro partido tiene. Presentamos listas blancas y proponemos incluso un certificado fiscal hecho por la propia agencia tributaria que certifique nuestro patrimonio al inicio y al final de nuestro mandato para evidenciar de la mejor manera posible que nadie se ha enriquecido abusando de su cargo público. Y proponemos, como decía Isabel, la reforma de la Constitución como plasmación de la renovación del Pacto Ciudadano que buscamos. Una reforma que blinde los derechos y las libertades que hemos ido conquistando durante estos años de democracia para que no dependan del gobierno de turno, sino que estén garantizados por nuestra Carta Magna. Una reforma que responda a la nueva realidad que estamos viviendo, que contemple cuestiones que hace 38 años ni siquiera existían, que corrija los déficits y los defectos que hemos ido viviendo en este periodo, que garantice los servicios públicos y las políticas sociales que forman parte ya del ADN de nuestro país y que no puedan estar al albur de recortes y retrocesos. Una reforma que incorpore a todas esas generaciones que no participaron en el acterión pacto y que tienen derecho a que sus aspiraciones y sus puntos de vista formen parte del marco de convivencia que es lo que es nuestra Constitución de su país. Y una reforma que, como decía antes, avance en un modelo federal de suma, de respeto a la diversidad y de colaboración que evite enfrentamientos e imposiciones. Bueno, esta es básicamente y muy reducida la propuesta socialista. Con estos objetivos nos presentamos para ofrecer a los vizcaínos, a las vizcaínas, a los vascos y a las vascas una propuesta de cambio. Y como decía Miquel e Isabel, tenemos dos opciones. Mirar a los problemas de frente y buscar una solución, desde el diálogo y desde el entendimiento, o seguir incrementando obscenamente la desigualdad. Podemos resignarnos ante la corrupción que ha invadido al PP o plantear, renovar y hacer transparente la política para que nunca más pueda haber nuevos bárcenas, nuevos saqueos a la sociedad en nombre de falsas ideologías, como estamos viendo en Cataluña. Los socialistas tendemos la mano para el diálogo y para el entendimiento. Ofrecemos una propuesta política de convivencia. Ofrecemos la concordia entre diferentes, respetando iguales derechos a toda la ciudadanía. Y haremos frente a cualquier tipo de imposición. Los socialistas tenemos como gran objetivo poner en marcha un gobierno que gobierne para la inmensa mayoría de este país, frente a Rajoy y a su gobierno que solo han gobernado para unos pocos privilegiados que han seguido aumentando su fortuna y su bienestar a costa del de todos los demás. El día 20 esto es lo que está en cuestión y tenemos la opción de decidir, de decidir de verdad nuestro futuro. Podemos abrir las puertas a un nuevo inicio o podemos resignarnos al pasado y a la crispación. Y solo el Partido Socialista, solo Pedro Sánchez, ofrece hoy la posibilidad de ese nuevo acuerdo, de esa nueva concordia, de ese nuevo entendimiento que mire al futuro y al progreso colectivo. Con Rajoy ya sabemos lo que tenemos. Con Pedro Sánchez se abre el futuro a nuevas posibilidades que es lo que necesita el conjunto de nuestro país. Y ahí estaremos los candidatos y candidatas del Partido Socialista de Vizcaya para apoyarlo. Es que ricasco.